Estoy muy contento. Estaba esperando muy ansioso este momento y bueno, ojalá que sea en todos los objetivos que nos propongamos. Bueno, Boca es un club, como dijeron, muy grande a nivel mundial. Pero bueno, es una experiencia muy linda venir acá a jugar, a sumar y estoy muy contento. Bueno, soy un jugador que gusta salir jugando de buen pie y también un buen jugador aéreo. Después, no sé qué va a decir. Mucho no pude ver, pero sé que es un club muy grande, de mucha historia y bueno, quiero estar acá para ver qué se siente estar en un club tan grande así como Rosenbo. No, bueno, tratar de ganarme un lugar en el equipo y bueno, conseguir los mayores objetivos que se puedan. Ah, y bueno, es una experiencia nueva que con el tiempo, bueno, me voy adaptando y ojalá pueda ser muy rápido. Bueno, hacer un buen campeonato, terminar de la mejor manera y tratar de ver si me puedo quedar acá o si me toca irme a otro club. No, 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 no